Muy buenas noches amigos sean bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cuero de salud a los que posteriormente pues vean esta repetición y pues hoy 25 de agosto del 2023 que poca mauser Xochitl Galvez hace lo impensable Si después de que siempre anda diciendo pues cada borrada cada vez que habla y la termina regando pues hoy se atreve a decir algo impensable que ella planea hacer y que se van a quedar en sueños guaquiros porque esto es lo peor que pudo haber hecho tanto así que inclusive hasta el mismo Pedro Ferrizicar le saca un twitter en contra de ella Si así como ustedes escuchan no se vayan esto se va a poner buenísimo así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar Muy buenas noches amigos sean bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición Que poca mauser la de Xochitl Galvez ya sabemos que por si es una corruptaza pero sobre todo que es una mentira y una farsante ella que dice que está con las comunidades indígenas que vino de abajo etcétera etcétera Hoy hace lo impensable y esto es lo peor que pudo haber hecho el clásico malinchismo de la derecha escuchen ustedes Yo confirmo y digo que tenemos que relacionarnos con todos los países pero no con países que tengan dictaduras ese es y por supuesto que hablaremos de Europa en otro foro Yo quisiera decir la invasión de Rusia contra Ucrania pues hizo muy nos hizo ver que estamos viviendo en un país que cambia Debemos y yo insisto que debemos fortalecer nuestra relación con América del Norte Ya tenemos un tratado comercial con ellos y yo propongo que construyamos un acuerdo en dos materias Un acuerdo adicional Uno en temas de energía Las empresas europeas se están relocalizando América del Norte por el costo de la energía Canadá es un país que tiene mucha energía hídrica Estados Unidos es una potencia en gas y México podría ser una potencia en energías renovables si nuestros políticos se dieran cuenta de hecho El otro acuerdo que yo propongo que hagamos es un acuerdo en materia de seguridad Delitos son muchísimos que son transfrontera Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, lavado de dinero y trata Por lo tanto yo propongo una cooperación en estrategia, inteligencia y tecnología Estos son claves para resolver nuestros problemas Hablemos con transparencia, honestidad y sin miedo Vayamos a una nueva etapa de integración con América del Norte Gracias El clásico malinchismo de la Xochitl Galvez Si por Xochitl fuera México pues tendría que convertirse en colonia de Estados Unidos Porque en todo quiere cooperar con Estados Unidos, nada con otros países Solo los gringos Que al final terminan haciendo colonias a todos con los que cooperan Y pues imagínense aquí como vemos que inclusive la Cochitl Galvez También afirma que hay una investigación de cocidio por parte de Estados Unidos por el Tren Maya O sea ya hay una investigación de cocidio por parte de Estados Unidos contra el Tren Maya Y yo me pregunto como muchos mexicanos Y que chingados tiene que hacer el Congreso de Estados Unidos Investigando lo que sucede en México como si tuvieran alguna injerencia en nuestro país Pero no soy el único que piensa así Hoy inclusive me sorprende hasta el Pedro Ferriz Ijar Que hasta se pronuncia por esto Vean ustedes Pedro Ferriz Ijar Y porque Xochitl dice que afirma que el Congreso de Estados Unidos Se investiga de cocidio por el Tren Maya Y es doloroso ver que la falta de un proyecto ejecutivo Se han devastado zonas para el trazo del tren Y contesta Pedro Ferriz Ijar Y acaso el Congreso de Estados Unidos tiene alguna injerencia en nuestro país En nuestros bosques, manglares y desiertos Inclusive hasta el Pedro Ferriz Ijar se lo dice Que acaso el gobierno gringo tiene injerencia en las cuestiones de nuestro país En banglares, en boscos, en territorio, en nuestras tierras Nuevamente vemos a esta mujer bruta Que no se le puede llamar de otra manera Vendiendo al país y aliándose con extranjeros Con esto lo hacen de doble intención Porque saben que estos debates los ven igual los gringos Y es como decir No estamos con ustedes Y nosotros vamos a trabajar con ustedes Aunque nos hagan sus perros y sus esclavos Ese es el mensaje que quiere decir la derecha y todos los pianistas Empezando por Xochitl Galvez Es lamentable ver Cómo se siguen arrastrando Al pies de los gringos Para seguir siendo esclavos Ellos porque se llevan una buena tajada Una buena bolsa de billetes Pero al pueblo de México Oprimiendole y quitándole los recursos Al pueblo nacional Como lo hicieron en gobiernos anteriores Donde estaban despedazando al pueblo de México Y entregándoselo a los gringos Hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador Y puso un alto Sí Inclusive hoy Entre los fifís Que estos no son fifís Hay quienes van a ir A la inauguración del Tren Maya Por más que sigan con sus denuncias pedorras Carlos Sliman apadrina el Tren Maya Acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador A recorrido de supervisión en septiembre Porque en septiembre van a hacer un recorrido Y en el Tren Maya ya iniciando Ellos van a ser los primeros Y lo va a apadrinar Carlos Slim El minuto de la mañanera De hecho de hoy El presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció Que el empresario Carlos Slim Asistirá al recorrido de la supervisión del Tren Maya Mismo que se llevará a cabo El próximo primero de septiembre Va a ser el primer recorrido Además los encargados de los tramos Por parte de las empresas Se está invitando también a estos directivos Y confirmó el presidente Que va a ir Carlos Slim Y que asistirán directivos De Bota, Angel, Indy e Ica Y de hecho aquí lo comenta El presidente Andrés Manuel López Obrador Para todos ustedes En la mañanera lo dijo Y dijo el presidente Que el Tren Maya impulsa El rescate arqueológico Sin precedentes De muchas cosas Que se han visto hoy en día Gracias a la construcción Del Tren Maya El presidente lo ha exhibido En la mañanera Pero miren Vean como toda la fachiza Se opone Acá hay un proyecto de nación Que inclusive Empresarios y magnates Como Carlos Slim Pues están de acuerdo En aprobar Porque saben que va a traer un beneficio Y también para los empresarios Porque muchos van a poner Negocios Comercios En toda la zona Donde va a hacer un recorrido El Tren Maya Pero quienes son los que están en contra Pues lógicamente Todos los empresarios Que vivían a costa del erario Y que el gobierno les daba Pues trabajos en obras Y que se alargaban Hasta dos, tres sexenios Y seguían cobrando Por doce O dieciocho años Exageradamente El costo Total De lo que valdría Un proyecto Y en este sexenio Tan solo en cinco años Se están haciendo mega obras Gracias igual Al esfuerzo De la De la Sedena Y de la Marina Y de la Guardia Nacional Que están trabajando En conjunto Para construir obras De renombre Para el pueblo de México A diferencia De como se siente Desde que no está anteriores Donde Se Pues Ahora sí que se beneficiaba Las empresas privadas Y ahí estaba Ricardo Salinas Pliego Estaban los de Los de Telerrisa Estaban televisoras Metidas En todo El presidente De hecho denunció Que habían cárceles Privadas Que se hicieron Con el sexenio De Calderón Donde se privatizaron Para cobrar Por cada Reo Por eso es que Metían gente inocente A la cárcel Para seguir Cobrando Ese dinero Estas empresas privadas Y llevarse sus boches Estos corruptos En el gobierno federal Y hoy Que poca mauser De Xochitl Galvez Que inclusive Le rinde Pleitesía A los gringos Con este mensaje Que dio Es un anuncio Para decir Con nosotros Si llegamos a ganar Ayúdennos A ganar La presidencia Van a tener Todo con nosotros Les vamos a dar Todos nuestros recursos Como antes Y vamos a colaborar En todos Para que ustedes Entren a México Como el rápido y furioso Y hagan su desvane Que quieran Nosotros no los vamos A tocar Es el mensaje Que le están diciendo A los gringos Por eso es que Las organizaciones De Claudio X. González Son financiadas Desde Estados Unidos Porque lo que buscan Es desestabilizar Este gobierno Donde se le está Dando apoyo A una nación Donde hay un crecimiento Para el pueblo entero De México Que es lo que no quieren Los gobiernos capitalistas Porque mientras ellos Hagan más dinero Y los pobres Se vuelan más pobres Eso Es un beneficio Para ellos A nivel mundial No solamente Aquí En México Y pues una vez más La propia Botarga Xochilealves Se echa de cabeza Y muestra Que realmente Siguen siendo Los perros Lamezuelas De la oposición Esto es lo peor Que pudo haber hecho Porque con esto Se demuestra Que son unos apátridas Unos traidores A la patria Y que no les interesa El pueblo De México Y que bueno Que hoy se exhiben Como lo que soy Inclusive Esto de amenazar Con que Estados Unidos Ya tiene una investigación De cocidio Y como bien dijo Pedro Ferrer Sijar Como si Estados Unidos Tuviera injerencia En los manglares Bosques Y territorios De México A quien le importa O sea A un país extranjero Mucho menos Son cosas Que le competen A nuestro país Pero para que vean Como estos traidores Lo único Que buscan Es seguir Amarrando navajas Para que nos gobiernen Otros países Y seamos Colonia De estos países Imperialistas Y de igual manera Seguir siendo Pisoteados Por los demás Arriba Pero bueno Eso es lo que se está viviendo Con estos corruptos Del PRIAM Por eso hay que apoyar El plan C Del presidente Ni un voto A la oposición Y todo A la bancada De Morena Con la coalición Del Partido del Trabajo Y el Partido Verde Ecologista Inclusive el presidente Pasó Una Una encuesta Que le dijeron Que lo quite el INE Donde mostraba Como están En las encuestas Arriba A pesar de que Hicieron su desmane Con Xochitl Y Xochitl dice Que va a ganar Y todo La encuesta Aunque Encol Muestra Al pueblo de México Diciendo Por quien Va a votar En el 2024 Que va a ser El movimiento De la 4T No hay otra Y de hecho Les muestro este video Para todos ustedes Para que lo vean Si las elecciones Para elegir Presidente De la República Fueran el día de hoy ¿Usted Por cuál partido Votaría? Morena Preferencia Preferencia bruta 54 Preferencia efectiva 60 Por ciento Pan Preferencia bruta 13 Ya con esto Lo dijo Todo el presidente Morena Va arriba En las encuestas El PAN El PRI Y el PRD Tienen un total El PAN De 13 El PRI De 11 Y el PRD De 3 Por ciento Ni aún juntos Podrían ganarle A la bancada De Morena Porque solo llegan Como al 33 Por ciento Y la bancada De Morena Y la coalición Juntos haremos Historia Con el partido Del trabajo Y el partido Verde Coloquista Alrededor del 60 Por ciento Bruto Esto La verdad Que es indegable Porque el pueblo Ya decidió Que no va a dar Ni un voto A la oposición Porque son las mismas Lacras Sanguijuelas Sátrapas Y corruptos Que se han acostumbrado A vivir De lleno Del erario público Por estar de huevo Pero bueno amigos Muchas gracias Por acompañarnos En este corte informativo Del canal Informa 24 De su buen amigo Charlie Los invito A suscribirse al canal Activen la campanita Denle en todas Para que les lleguen Las notificaciones Cada vez que transmitamos Y por favor Por favor No se vayan No se vayan Sin antes darle like A este video Porque de esa manera Nos ayuda mucho Y hacen que el YouTube Recomiende este video Y esta información Se difunde en todo México Y se sigan ardiendo Los derechangos De igual manera Los invito A que nos sigan apoyando Con los super chats Con las membresías Del canal Y con las aportaciones Voluntarias A los números de cuenta Que aparecen en pantalla Y también en el canal De YouTube Ya que gracias a ello Podemos mantener Este equipo de trabajo Y llevarle la información Hasta sus hogares Los invitamos A los canales alternativos Informa 24 Juntos hacemos historia Y juntos le damos gusto Al pueblo Benditas redes en vivo Notexpress.mx Y Ed y Charlie Gracias a todos Los moderadores Y moderadoras Que siempre nos acompañan En cada transmisión Muchísimas gracias Por su tiempo Y apoyo En los canales Se agradece muchísimo Y gracias a todos Ustedes que nos están Sintonizando A los que están Presente en el chat Gracias por estar aquí Y a los que posteriormente Pues vean Esta repetición Suscríbanse a los canales Compartan los videos Y nos vemos Hasta la próxima Muy buenas noches ¡Gracias!